Sáquela a bailar No le dé pena Chuchuy Y llegó la rebelión orteña, primo Pantalón, botas y tejana Camisa de cuans, camisa rayana Pero las muchachas, sombrero de paja Falda de mezquilla, ay pero que guapas Que vistió mi compa como alta Se le subió con toda mi aguanta Una cervecita, una caguama Un tequidita, puga pa' la barra Bailando cumbia en el rancho Bailando cumbia en el rancho Música alérete en la rebelión Así se baila el pasito satebo Bailando cumbia en el rancho Bailando cumbia en el rancho Música alérete en la rebelión Así se baila el pasito satebo Y hasta Chihuahua Y somos Bielski Entertainment Bailando cumbia en el rancho Bailando cumbia en el rancho Bailando cumbia en el rancho Música alérete en la rebelión Así se baila el pasito satebo Así se baila el pasito satebo Bailando cumbia en el rancho Bailando cumbia en el rancho Música alérete en la rebelión Así se baila el pasito satebo Música alérete en el rancho Y hasta el rancho primo Bailando